Días A las críticas A lo adecuado que haya sido A la coincidencia A lo poco feliz para algunos Hay algunos que abiertamente creen que es un grave error Y que no se debe haber firmado Otros que creen que sí Bueno, está abierta la polémica En Santiago hay dos centrales nucleares Dos redactores Dos redactores, perdón Una de ellas en operación solamente La que está en Los Condes Ahí al lado de las canchas de Don Zamorano Un poco más arriba Se llama La Reina Pero no tiene Las Condes Y bueno, la visitamos De la vuelta vamos a conversar aquí ¿Qué opinión tiene cada uno Sobre las posibilidades que tenga Chile O de tener eventualmente Una generación de energía Muchos años más A través de energía atómica O más bien ¿Qué les parece el acuerdo que se firmó? Mire, veamos nosotros No vamos a renunciar A estudiar A conocer A aprender A preparar a nuestros recursos humanos En todas formas y fuentes de energía En medio de la polémica Por la crisis que vive Japón Chile firmó el viernes Un convenio de cooperación nuclear Con Estados Unidos Pero el tema hizo volver los ojos Hacia el único reactor nuclear En operaciones en Chile Ubicado en la comuna De Las Condes Estamos en la piscina Donde se encuentra el reactor A unos 8 o 9 metros de profundidad Ese es el fondo Ese es el reactor nuclear Que tiene Chile Estamos equipados en este momento Por una bata muy sencilla Un delantal Más un dosímetro A ver si lo muestran Este es un dosímetro Que va a registrar y va a medir La eventualidad De que aquí se haya liberado radioactividad Y que hayamos sido nosotros O hayamos estado Expuesto a esta Está el 0, 0, 0 Y la verdad que Espero que cuando salgamos También esté el 0, 0, 0 Esta central nuclear En la cual estamos nosotros Este reactor que tenemos aquí al lado Ha producido bastante Por supuesto este reactor A la vez ha estado funcionando Ya hace 36 años Ha producido desechos nucleares Que son las barras de combustible gastado Esas barras hasta la fecha Han sido enviadas a Estados Unidos Ok, ¿de qué estamos hablando? Se quise una barra Que es el único desecho Un nuclear que podría dar Estamos hablando de una ¿De qué tamaño es? Esa barra de un metro Por un diámetro de 15 centímetros El 17 de febrero ¿Qué pasó aquí? Al detectar el sistema En forma automática Que se estaba produciendo Con una aceleración Ingresaron las barras Que contienen boro Que detienen la reacción En menos de un metro ¿Podría entonces una vez Que transformarse En una planta Que produzca energía eléctrica? O es un concepto total Es como tratar de transformar Una sartén En una olla de acción Es imposible Nunca ha habido accidentes Nunca ha habido fugas Nunca ha habido ningún No Y si hay ningún problema Sin embargo hay Concriptos Y entiendo que está en la justicia Un proceso Que habla de concriptos Que perdieron la vida Porque se vieron contaminados Con radiación Yo no me voy a referir En ese caso Porque ese caso Está radicado en la justicia La comisión En ese tiempo En ese tiempo Todos ellos Andaban con unos trajes Especiales Como de Para ir a la luna Y a los chiquillos Cuando se les derramaba Lo del laboratorio Tienen que ayudar Y así con pura ropa de trabajo El dosímetro Entró en 0, 0, 0 Con un dosímetro Que marca Que nosotros No hemos estado expuestos A material radioactivo O a radioactividad Por lo tanto Nos vamos para la casa La verdad que Quisimos conversar Con el director Sobre el tema Este de los conscriptos Pero la verdad que Fue la segunda pregunta Uno no va a perder más tiempo No, no, no No habíamos posibilidad Pero está abierto Este tema Está en la justicia Han entregado Está toda la justicia Y no hay más luces Por ahora Sobre esto Ahora es bastante llamativo Es bastante llamativa Las coincidencias al menos Pero bueno No sé qué les parece a ustedes La oportunidad del acuerdo Del otro día O la factibilidad Que aquí haya Eventualmente Generación de energía eléctrica A través de Nuestra central nuclear En fin Que no lo llegan